El día de hoy se suponía que se iba a votar el nombramiento de la Defensoría a los Habitantes, al final se ha levantado la sesión, no se pudo votar, y la razón es que yo creo que todavía no existe un consenso mayoritario, porque si vos te das cuenta, lo que ha sonado en los últimos días son dos nombres, Laura y Ulate, pero en realidad la Terna tiene cuatro nombres, Laura, Ulate, Daisy y Echandi. Lo que pareciera que está sucediendo es que una parte se está decidiendo por Ulate, y otra parte tiene dudas entre los otros tres.